Una de las formas de competitividad y avance social es con la implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en los negocios y en la educación. Por tal motivo, con la realización del primer foro Expo Tecnología Guadalupe, se pretende que los pequeños, medianos y microempresarios accedan a las tecnologías para que tengan un crecimiento. El primer foro Expo Tecnología Guadalupe, se pretende que los pequeños, medianos y microempresarios acceden a las tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, aunque las tecnologías han sido la puerta para el desarrollo humano, los jóvenes zacatecanos están inmersos a este tipo de avances. En la Universidad de Madrid, es una formularía, que es una formularía, que es una formularía, que es una formularía, que es una formularía. Y este tipo de avances y de la comunicación en las tecnologías, que es una formularía, es una... No hay dos tintores, o menos, que sea, no hay dos tintores. De tal manera que será hasta el 14 de noviembre cuando los jóvenes y empresarios podrán informarse y darse cuenta del bienestar de las nuevas tecnologías en el desarrollo social. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Jessica González.